Por el Salvador, por el Salvador, bajo Hola, es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, con tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Un partir siempre en nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos Esto se llama Hola, El Salvador ¿Cómo se llama? Hola, El Salvador, señor Álvaro ¿Cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama? Hola, El Salvador Gracias por estar en sintonía de la mejor programación Somos Canal 12 Hola, El Salvador está aquí para hacerle de sus mañanas la mejor Así que muchísimas gracias por estar en sintonía Por estar pendientes de todo Y a todos aquellos también que nos escriben a través de redes sociales Recuerda que usted puede reportar también a su cumpleañero A través de nuestra página de Facebook Como Hola, El Salvador Chicos, bienvenidos Qué bueno verlos Siempre guapos, siempre lindos Siempre nítidos Ay, qué linda Ay, qué gusto saludarlos ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Ahí en casita? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miren, yo particularmente estoy súper feliz Y quiero mandar un saludo así mega especial a todos los anestesiólogos en su día Hoy se está celebrando por decreto legislativo ¿Número cuánto? El anestesiólogo ¿Número cuánto? Henry 540 Es que Henry... Decreto legislativo... Decreto legislativo número 35 del año 1981 Es que Henry se fue de todas las leyes Me encanta Henry Pedia le dijo a... Henry Pedia a lo máximo Como ayer Henry Pedia dijo, le dijo la Gigi a Henry Y a mí me gustó A mí me encanta, a mí me encanta Porque sí, Henry es el más ubicado, ¿verdad? Que se sabe todos los datos, que los años, entre otros Así que un saludo súper especial para todos ellos en su día Aquí nos estaban contando de que han tenido experiencias extrañas, ¿verdad? Sí, yo tenía experiencias raras con la anestesia No, no, gracias a Dios nunca, nunca, nunca Henry, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Arrancamos con el El Salvador Muchas gracias por estar en sintonía, ¿verdad? Estamos siempre, mire, llegando a través de ese cuadrito que ve ahí Esa es la tele, hasta su casa Hasta su negocio, diferentes clínicas En algunos autobuses que nos sintonizan Muchísimas gracias Tenemos tres horas de entretenimiento, buenos temas Material que le hemos preparado especialmente para usted Para que se le pase bien, para que se informe Y sobre todo, recuerde que las redes sociales están ahí a disposición Para tener interacción Si tiene cumpleaños, lo puede reportar desde ya Si quiere felicitar a algún anestesiólogo Miren, todavía no sé si es anestesiólogo o anestesista Esta información veíamos, pues, el día de hoy Y todos los días suceden cosas diferentes Le cuento rápidamente que ayer, ¿saben qué? Nos fuimos con varios equipos, pues, de la Teletón Estuvimos ahí en Sonsonate Creo que otro más adelante vamos a mostrar imágenes A lo mejor, si no puede ver nuestro Instagram Ahí como Raquel Aboleván ¿Cómo te fue, contame? Nos fue súper bien De verdad que estuvimos en Sonsonate Estuvimos en el Parque Central Estuvimos con los... Había Banda de Guerra, Banda de Paz ahora Estaban las chicas, las que son mises también Estuvimos en... Y que anduviste con una señorona el día de ayer Ay, claro, estuve con la Tenshi Salud Así que saludo, saludo también para la preciosa Katia Carranza Que estaba con nosotros Y a todo el staff, a todo el equipo Nos hicieron una demostración de todo lo que la gente hace Precisamente en ese lugar Y de verdad, de verdad Que hay muchas mamás La mayoría eran mujeres Que estaban haciendo, pues, las terapias junto con sus hijos Caballeros Estaban haciendo también terapias de rehabilitación Les estaban entregando las sillas de ruedas Y es completamente gratis Eso es lo que más me encanta Porque es parte de lo que se hace Parte de lo que hace Teletonas Así que siempre la invitación es para que nos unamos Este próximo 14 y 15 de diciembre Y así vamos a vivir esta fiesta Bueno, estuvimos ahí también al ferrocarril Ay, mirá, ahí está tu simulación Ese es lo emblemático de la entrada Es un sonante, ¿verdad? Con el hashtag Juntos Todo es Posible Juntos Todo es Posible Estuvimos ahí cantando también Estuvimos animando a la gente para que se uniera Ahí estábamos con todo el equipo El entrado viene con los cantantes también que llegaron Portín andaba ahí Sí, estuvo Portín Caminamos un par de cuadras Llegamos a una plaza central Y la gente pues está muy emocionada Porque de verdad La gente está necesitando de esto La gente de verdad lo necesita Así que nosotros tenemos que hacer algo por eso precisamente Y bueno, muy pronto también Y Henry va a estar de gira Henry, te vas a ir a San Miguel, ¿verdad? San Miguel, por allá vamos a estar San Michael City Estos son videos para que reflexionen Qué estamos haciendo bien Qué estamos haciendo mal Qué podemos mejorar Y qué cosas debemos seguir haciendo Así que veamos Habilidad Habilidad también a pesar de Sí, miren, yo creo que es un mensaje Para salir adelante A pesar de las dificultades que tenemos Porque hay mucho Nos da una gripe Y ya Ay, se acabó el mundo Dice, no podemos salir Imagínense personas así Nos están dando el ejemplo De superación Que a pesar que le pone la vida Algunos obstáculos Sigue adelante Y hacen mejor el trabajo Que muchos de nosotros Fíjense Así que hay que aprender de esas cosas Claro Y yo conozco personas Fíjate que tienen Pues esa discapacidad Y definitivamente Hacen las cosas Con más cariño Con más amor De hecho Hay un predicador No recuerdo Si es como predicador Y conferencista No recuerdo el nombre Pero él tiene tres hijos Y él anda por todo el mundo Contando su vida Contando su testimonio Que a pesar de las dificultades A pesar que él no tiene Sus brazos Que no tiene sus pies Pues él hace muchas cosas No solamente Imagínate Nosotros no valoramos Muchas veces Que tenemos nuestros pies Nuestras manos Quizás nuestra boca ¿Verdad? Para poder hablar cosas buenas Sino que al contrario Utilizamos muchas veces Para cosas negativas Así es que Yo creo que la vida Se compone de las cosas positivas Una buena sonrisa De tener ánimos Y optimismo A pesar de la dificultad Porque aquí estamos Todos tenemos problemas Pero estamos acá Para poder alegrarles ¿Verdad? Y en todas las oficinas Y en todos los lugares Sí, eso significa Que no existen limitantes No hay limitantes Usted recuerde Que es una persona muy fuerte Tiene que darle gracias a Dios Que hoy se levantó Que está sano Que tiene todas sus partes De su cuerpo Que están sanas Usted tiene que dar gracias Por eso Pero bueno Vamos a cambiar Un poquito de tema Yo sé que a mí Esta cosa del lado positivo De la vida y todo Se pone bien emotiva Sí, no sé por qué A veces es como Vean el video Pero yo lloro Bien fácil Miren, yo solo quiero mandar Un saludo especial A los que los han tenido Que consolar Porque dejaron el grado Y eso no se vale Ay no Eso es consuelo Para los papás también Entonces ¿Puedo dar el anuncio Oficialmente? Por favor Puedo decirte que oficialmente Estoy egresada ¡Eso es bebé! Felicidades Felicidades Se cuesta el 5 años Pero espérense Espérense Vean otra vez Por favor El rostro de Nancy Clavel Ese rostro lo dice todo Está súper feliz Y aparte de eso Que es su segunda carrera Así que felicidades Está feliz Estoy súper feliz Yo sé que no se le nota Porque Ando destruida Pero preciosísima Y de verdad Que eso es lo que hace falta También en muchos lugares Que seamos profesionales En todo Y muchas veces La gente dice No, que es ahí O ese chavo Que no sabe Lo que está diciendo Aquí es difícil pararse Y es difícil también Estar haciendo cosas Para todos Pero de verdad Lo rico de todo esto Es que podamos enriquecernos Nosotros con el conocimiento Y transmitirle Toda nuestra alegría Y todo lo que sabemos A través de la pantalla Así que de verdad Muchísimas gracias Felicidades de nuevo Nayance Gracias Y quiero algo divertido Y el mensaje final Aquí la moraleja es Estudien bicho Dejen de estar dejando grado Si no hacen nada No copien Ni limpiezas Ni lavan los platos Estudien A repetir quinto grado No hombre Así le dice la mamá Uno Si aquí tu tarea Tata Es hacer nada más El estudio Estudiar Estudiar Y deja todavía Ni el plato levanta Ahorita está la mamá Ahorita están hablando Le dicen Estudien bicho No mire Pero hay que verlo Por el lado positivo Por lo menos Va a repasar Cambió de pupitre Por lo menos Ya fue de la clase No le va a comprar libros Por lo menos Este año se va a sentar adelante Vaya Eso ya es un avance Eso Bueno vamos a ver Parte del arte Cirucense Callejero Lo ha visto Si alguna vez Y si no pues Sobe nota Con esa información Y saludar a todas las personas Que están bien preparadas En esto del arte circense En nuestro país Sabemos que se han ido A diferentes lugares A especializarse Y ahora están aquí Así que Algunas personas Que usted encuentra en la calle No crea que son cualquiera Es gente estudiada En esto del arte Oye Saben hacer Muchísimas cosas Así que felicidades A todos ellos Porque quieras o no Es parte de nuestra cultura También Exacto Ahí está Nosotros así vamos a dar inicio A esta mejor revista Matutina Que se llama Hola el Salvador Estudia el bicho Pasa en grado Curso de ver Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Ana Jansi Estoy muy contenta Muy emocionada Y quiero contarles algo Saben ustedes Que de cada 10 mujeres 8 se tinturan el cabello Y es por eso Que en esta ocasión Vamos a platicar Acerca de los cuidados Del cabello tinturado Y están conmigo Los expertos Quiero darle la bienvenida A Oscar Cuellar Y también a Jacqueline Aguilar Ellos son de Lizap Y vamos a platicar Acerca del cabello tinturado El cuidado Lizap Milano del Salvador Que bueno que nos acompañan Y que justo en esta época Bueno para nosotros Para Lizap Milano Es un gusto Estar acá nuevamente Hoy les traemos Algunos productos De toda la gama Que tenemos nosotros Tenemos estos shampoos Que son un shampoo especial Para desintoxicar El cuero cabelludo Para ese tanto químico Que nos hacemos En el cabello Que las mujeres Se tinturan mucho El cabello Y los caballeros también Exacto Hoy en día Ya no se quedan atrás Entonces este shampoo Para desintoxicar Su ingrediente principal Es el arándano Top Care Se caracteriza mucho Por utilizar productos Naturales En su línea Y Top Care Pues tiene este shampoo Para desintoxicar Para eliminar restos De químico En el cuero cabelludo Es decir Por ejemplo Me tinturé el cabello La semana pasada Entonces mi shampoo ideal Sería ese específicamente Este específicamente Este se utiliza Después de un proceso químico Utilizamos este Este es para utilizarlo Ese vez Porque nos desintoxica Ya después hay que usar Un shampoo De nuestra línea hidra Por ejemplo Para hidratar cabellos procesados Y repararlos Entonces ese shampoo Va inmediatamente Después de el tinturado Del cabello Eso en el salón de belleza En el salón de belleza Debe de ser utilizado ahí Porque no se recomienda Porque es un shampoo Con un pH bastante ácido Recordemos que los tintes Nos aumentan La alcalinidad En el cabello Y hacen que la hebra se abra Y este no va a sellar la hebra Le va a sellar la hebra Entonces es importante Que cuando veamos Un salón de belleza Pidamos esa marca Específicamente Para que pueda sellar la hebra Porque yo he conocido Casos de casos Que de repente No me va a dejar mentir usted Que el cabello chicloso Entonces precisamente Porque no hay Un buen tratamiento Exacto Necesitamos un buen producto Para cuidarlo Y estos son exclusivamente Para salones de belleza Todas las líneas De Lizab Ya sea el Tint LK O Lizab O Top Care Son especialmente Para salones de belleza ¿De dónde viene esta marca? A ver Esta línea La línea es totalmente italiana Es una línea libre De parabenos Siliconas Que nos van a permitir Mantener más cuidado Lo que es el cabello Para darle totalmente sanidad Acuérdese que después De un proceso químico El cabello va perdiendo Su fuerza Y con esta línea Nosotros podemos darle Totalmente un cuidado Especial a nuestro cabello Y para llevar en casa También tenemos Esa otra línea Que usted mencionaba Que es de la línea Top Care Que es la línea Para cuidado Para reparación Para hidratar En este caso Tenemos la otra línea Que está acá Que es la Lizab Ultimate Que es esta Exactamente Te la vamos a mostrar En pantalla Que es de macadamia Y contiene queratina Es sobre todo Para aquellas personas Que se han hecho alisado químico O de queratina Que hoy es tan común Hoy en día Entonces esa línea Tenemos la proteína Libre de formol Está libre O sea Libres de cualquier tipo De parabenos Exacto Toda nuestra línea Es libre de parabenos Sulfatos Es especial para cuidado Me encanta Porque lleva la combinación De la macadamia Que nos ayuda a hidratar Y lleva la combinación De la queratina Que nos deposita en el cabello Exacto Eso tenemos en esa línea Que es especial Para esos cabellos rebeldes Y no precisamente Solo para personas Que tengan alisado A veces queremos cuidar un poco O queremos cuidar el frizz Por ejemplo Y esa línea es ideal Bueno chicos Ahora platiquemos Acerca de los productos De finalización Que no pueden faltar Por nada al mundo Después de un peinado O allí en casita También que necesitamos Un producto Porque de repente Nos agarra ahí El esposo Y dice Vamos a una fiesta Vamos a una reunión Tenemos que hacerle Bonitas Bellas Y si no tenemos El tiempo Para ir al salón De belleza Aquí están estos productos Para hacerlo Exactamente Tenemos Lisap No se podía quedar atrás Con los productos De finalización En este caso Tenemos dos tipos De spray Que es uno suave Y uno es un poco más fuerte Para cuidar el cabello Cuidar la onda Dándote una fijación Sin llegar a ser Aquella dureza Que no queremos Eso se tiene que aplicar Antes de empezar a hacer El rizo El suave El suave Puede ser antes Y lo podemos formar Y el de finalización Que ya le queda espectacular Ese rizo lindo Y si usted quiere Ondas al agua O las famosas Wavy Espectaculares Con esos productos Para cuidar el frizz Para cuidar que el cabello No se dañe Porque debemos de tener Un producto que siempre Nos cuide el cabello Excelente Pero la pregunta Del millón ¿A dónde podemos encontrar Esos productos? Los podemos encontrar En nuestra página De Facebook En nuestra página De Instagram Como Lisap Milano El Salvador Lisap Milano El Salvador Así como lo vamos a ver En pantalla Así lo podemos encontrar O para cualquier información Acerca de nuestros productos También tenemos Nuestro Whatsapp Al 7840 3800 Excelente Es una línea Escuchen bien Es una línea italiana Esto viene Desde Italia Desde Milán Milán es la capital De la moda Así es que Estamos hablando Acerca de productos De excelente calidad Y sobre todo Con una gran duración Y experiencia En el mundo de la belleza Exacto Tenemos ya 60 años Y aparte de Lisap Milano El Salvador Como estamos en nuestras Redes sociales Jacqueline tiene otra sorpresa De una dinámica Que se está llevando En Instagram Y ella le va a hablar De eso Cuéntenos entonces Claro que sí Tenemos una dinámica En Instagram Lo único que tienen que hacer Es irse a la última publicación De Lisap Milano El Salvador Y comentarnos Lo que son Una frase favorita De una canción De Chayán Y etiquetar a sus amigos Y asegurarse De que nuestros amigos Sus amigos Nos sigan En nuestra página De Instagram Yo puedo decirle frase Provócame Esa Esa va a ser la frase De una canción Exactamente Ya que la dinámica Etiqueto a mis amigas Y también empiezo A seguir la página De ustedes Que es Lisap El Salvador Lisap Milano El Salvador Lisap Milano El Salvador Ahí está Miren que fácil Súper fácil ¿Cuál va a ser el premio? Queremos saber Se van a ganar Dos entradas Para el concierto De Chayán Cada una de 50 dólares Impresionante Si usted quiere ir A ver a Chayán Ya sabe Quién huele El Salvador Junto con esta marca Lisap Milano El Salvador Ingrese por favor En este momento En Instagram Comente la última publicación Ponga la frase favorita De Chayán Que usted tiene Pues de las canciones De la música Que a usted le encanta Etiqueta ¿Cuántas amigas? No tiene un límite Las amigas Que usted quiera Las amigas ilimitadas Que usted quiera Pero si es requisito Que nos sigan En nuestra página De Instagram Lisap Milano El Salvador Lisap Milano El Salvador Así lo tiene que seguir Poner la frase favorita De una canción De Chayán Etiquetar a todas Las amigas que quiera Y así va a estar participando Para dos entradas Al concierto de Chayán Valorados por 50 dólares De verdad que nos han traído Excelentes noticias Y que se mantengan pendientes Porque el día martes 4 de diciembre Estaremos anunciando Lo que es el ganador O ganadora De nuestras entradas Lo van a hacer aquí En Olio El Salvador Lo van a hacer a través De las redes sociales Eso estará pendiente De ver que sorpresa tenemos Perfecto Entonces pendientes De todo lo que se está publicando A través de Instagram Y a través de Facebook También porque tienen Las dos redes sociales Más fuertes Lisap Milano El Salvador De verdad Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias Grandes noticias Para todas las mujeres Y caballeros también Que nos encanta Pues tinturarnos el cabello En lo personal Yo tengo que ir Por lo menos Cada seis semanas A que me hagan Mi tinturación de cabello Y con esos productos Pues vamos a quedar Fantásticas Estamos viendo en pantalla Los productos De finalización El de finalización El de queratina Con macadamia La línea de shampoo ácido Para el cuidado De la desintoxicación Del cuero cabellero Excelente Ya lo vamos a poner Un poquito Me pone un poquito Claro Mientras nosotros Pasamos con Ana Yancy Gracias Oscar Gracias Jacqueline Aguilar Continuamos con más Gracias Ay quiero ver Que rico Huele fantástico Me encanta Gracias Gracias Muy bien Continuamos con El Salvador Muchísimas gracias Por seguir aquí Mirele Tenemos buenas noticias Para aquellas personas Que quieran estudiar inglés Y aplicarlo en su trabajo Mucha atención Les presento A la licenciada Jessica León Y gestora de colocación Empresa Centro Bienvenida ¿Cómo está? Muchas gracias Y también a la licenciada Paula Mejía Ella es coordinadora Inglés para el Trabajo Bienvenida Muchas gracias Gracias por la invitación A ver cuéntenme un poco Sobre esto de estudio De inglés Para aplicarlo al trabajo Claro que sí Aparecer en una planilla Aparecer en una planilla De seguro social Y llenar una solicitud ¿No importa en el lugar Donde estén trabajando? No Tenemos gente de alcaldías Tenemos gente de call center Gente de atención al cliente En ventas Tenemos todo tipo de población Que está allá Activamente ¿Cuál es el objetivo principal de eso? Porque hay muchas personas Que nos están viendo Y dicen Sí, pero mi trabajo No ocupo inglés Dicen Ajá Entonces Digámosle pues Sí, claro No, pero es parte Del desarrollo integral De las personas Para capacitar a la gente A toda la población En general Que quiera Ganar la competencia En el idioma de inglés Quien no sabe inglés En este tiempo Dicen que son los nuevos analfabetos Totalmente necesario Sí, así que Este es parte De un programa Para mejorar El Salvador Entonces Y hagamos la invitación Para que se puedan llegar O sea Dónde tienen que llegar Qué documentación nuevamente Y de qué manera Se la tienen que presentar Correcto Las personas Que estén interesadas Pueden acercarse A Unicaes Estamos en Santa Ana E Hilo Vasco Prácticamente Estamos cubriendo Buena parte De la región Del país ¿Verdad? A nivel nacional Ya que tenemos dos sedes Próximamente Vamos a estar también En Metapan Y en todas las sedes Estamos ofreciendo Nuestros programas Ok ¿Solo tienen que llegar? ¿O tienen que hacerlo Ya antes de visita? Sí No, no Pueden visitarnos Nosotros estamos Atendiendo público En la universidad Desde 8 de la mañana 12 del mediodía De 2 a 6 de la tarde A abocarse a la oficina De INSAFOR Para poder tener Mayor información De nuestros programas ¿Cuánto tiempo dura eso? Tenemos un programa completo Desde el principiante Hasta el avanzado 6 módulos Por cada uno 6 principiantes 6 intermedios 6 de avanzado Un programa completo De año y medio ¿Y todo es gratis? ¿Todo eso? Todo es gratis Nosotros proporcionamos Materiales manuales Y todo lo que van a necesitar Para su formación Ok, perfecto Bueno, hagamos la invitación Amigo otra vez Para que se puedan acercar Pues este de inglés Para el trabajo Yo traigo otro programa También para invitar A nuestra población Salvadoreña Y principalmente De occidente Estantana y alrededores Es financiado por INSAFORM Son carreras técnicas Son tres carreras técnicas Administrador técnico De empresas industriales Asesor de sala de ventas Y mecánico de máquinas De confección industrial También son gratis ¿Verdad? Para nuestros jóvenes Bachilleres Que no han podido Seguir estudiando ¿Verdad? Por A o B razón Y de igual forma Se les brinda Todos los insumos Ok, repitamos nuevamente Los tres Me parece interesante Aquellos jóvenes Que quieren superarse Y que dicen Pero es que a mí No me alcanza Dicen No puedo pagar eso Aquí está una buena oportunidad De herramientas Que le van a servir Para la vida Si así es Jóvenes bachilleres Administrador técnico De empresas industriales Que dura dos años Asesor de sala de ventas Que dura un año Perdón, nueve meses Y mecánico de máquinas De confección industrial Que dura nueve meses Y hay un curso Que es de tres meses también Que es de ejecutivo De ventas externas Ok, y aquí estamos viendo Mire, parte del material Ah, perfecto Para que usted se pueda llegar ¿Verdad? Son tres Son tres proyectos Más o menos Son tres tipos de clases Carreras técnicas Carreras técnicas Carreras técnicas Y un curso ¿Verdad? Que están continuamente Iniciando Hemos iniciado En esta semana Todavía estamos a tiempo Para poder incorporarnos ¿Verdad? Y son jóvenes Bachilleres Como mencionábamos De entre 18 a 25 años De Santa Ana Y alrededores Que estén interesados En seguir estudiando Completamente gratis Como mencionábamos Es una carrera financiada Por Nizafón Ok, y ellos ¿Qué documentaciones Necesitan presentar? Únicamente presentarse En el edificio F De la Universidad Católica De Salvador Unicais Allá en Santa Ana Presenta Doing it Y la fotocopia Del título de bachillerato Eso es todo Y someterse a las pruebas Psicopedagógicas Que es parte del proceso Ok, perfecto Ahí lo tienen entonces La más cordial invitación Para que se preparen A esto Y ahí está la oportunidad Las herramientas Aquí se las dan Y lo mejor de todo Es que es gratis Completamente gratis Le digo el teléfono Por si usted quiere llamar 2484-0600 O puede llamar A www.catolica.edu.es Así que ahí los tienen Licenciadas Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes También aprovechar El último minuto De este espacio Que nos brinda Canal 12 Para poder invitar También a todas las empresas Que nos quieran apoyar Con la formación De estos jóvenes Nosotros contamos Con jóvenes ¿Verdad? Capacitados ya En estas áreas Y estamos buscando La inserción laboral Para ellos Así que también La más cordial invitación Para las empresas Que nos quieran apoyar Dejamos las semillitas Sabemos que el tiempo es corto Pero nos pueden llamar ¿Verdad? Para poder hacer cita Y nosotros con mucho gusto Llegamos y ampliamos La información Muchísimas gracias Por este espacio A ustedes Muchísimas gracias Y bien ¿Han escuchado ustedes De la energía Que pueden generar las personas? Sí ¿Se han preguntado ¿Cuánta energía Podrían generar Los fanáticos del fútbol? Ah Me imagino que muchas Bueno vamos a ver entonces Veamos ¿Sabía usted que este año Se cumplen 10 10 años De los pueblos vivos Y para eso tenemos Una invitada muy especial Aquí en la Casa de Ola El Salvador A quien le damos la bienvenida A Nora Astrid Rodríguez Ella es especialista En desarrollo territorial Y nos visita Del Ministerio de Turismo Bienvenida Qué gusto tenerla Aquí nuevamente Bienvenida Gracias Qué bueno que nos acompañe Y que nos cuente más Acerca de esa celebración Que ya son 10 años Como mencionaban allá En sí Donde hemos visto Donde hemos puebleado Muchísimos de nosotros Que vivimos acá En San Salvador Y otras personas Que viven en otros lugares En otros departamentos Han tenido la oportunidad De visitar Digámoslo así Ataco Apaneca La Ruta de las Flores Esa también San Cuatitán Que son parte De los grupos O de los pueblos vivos Que hoy por hoy Se están desarrollando Y todavía falta más Así es No, ahorita Pues estamos cumpliendo Nuestra primera década Pero realmente El trabajo continúa Ahorita tenemos Una celebración grande Porque pues ha sido Un trabajo arduo Pero pues continuamos Con lo del turismo interno ¿De qué manera Lo van a celebrar Esos 10 años? Ay, ahora tenemos Una gran celebración A ver, cuéntanos Tenemos ya la próxima semana Un evento Por primera vez En El Salvador Pues algo nunca antes visto Realmente Vamos a juntar A los 262 municipios Ya Porque son Decimos Son 256 acreditados Pero trabajamos Con todo el país Ya Entonces Pues tenemos A todos los municipios En el centro histórico De San Salvador El 8 y 9 de diciembre ¿Cómo lo van a hacer? Entonces vamos a cerrar Vamos a tomar Las tres plazas Del centro histórico La plaza Morazán La plaza Gerardo Barrios Y la plaza Libertad Y ahí pues vamos a tener Toda la oferta turística Vamos a tener A la A la zona oriental A la zona paracentral Zona occidental La central Con oferta turística Gastronomía Vamos a tener También Los puntos artísticos Que no pueden faltar Y pues ahí Todas las zonas Vivenciales Ustedes van a ver La hamaca gigante Van a ver Las bolas de fuego Los toritos pintos Que bonito Va a estar espectacular Es una celebración Súper Súper grande Es después Que va a haber Una celebración pequeña Digamos O una O de lo que se representa En sí Ese lugar Por ejemplo Las gigantonas de Jocoro Por decirles un ejemplo Son de Jocoro Tenemos que verla Sí, así es Vienen los gigantes de Jocoro Los viejos de Agosto Vienen los Los que están De Jayaque Por ejemplo Vienen de varios De varios municipios Bueno De todo el país Traemos Las representaciones Más importantes Por ejemplo El torno de Hino Vasco No puede faltar La artesanía De Guatajia Es algo Que va a estar Ahí también Los muebles De Nahuizalco Los muebles De Nahuizalco Van a estar la gente Haciendo eso Para que ustedes Lo puedan ver Cómo lo hacen Porque esto es importante De verdad Que la gente conozca Cómo se ha ido Cómo lo hacen Todo el ritual Que lleva Por ejemplo La artesanía De Guatajia Es un ritual Grande Bonito Y es bonito Que lo conozcan Hablando de rituales También pues vamos A tener A los Tatas De El tatarucha Lo vamos a tener ahí Que es de Izalco Entonces si se quiere Ir a hacer una limpia Ahí también O sea que va a estar Abierto para todo público Toda la familia Puede llegar Es gratis Y va para todos Para todo público Porque hay áreas infantiles Vamos a tener Un espacio Para los niños Payasos Hay canopi Para los que quieran Pues es un canopi De 200 metros Y en el centro histórico Sí es de 200 metros ¿De dónde a dónde Va a estar ese canopi? Va a estar desde la plaza Morazán hasta la plaza Gerardo Barrio O sea toda la cuadra La va a atravesar Y de ahí vas Hasta la libertad Bueno entonces No se vayan vestidos No se vayan faldas No se vayan palones Vayanse cómodos Vayanse cómodos Hay rapel también Y pues todo lo que ustedes Ahí quieren caminar Realmente ahí Todo el día va a haber Celebración hasta Desde las 5 de la mañana Desde las 5 de la mañana Comenzamos con la alborada Que ustedes ven en los pueblos Que ven toritos pintos Ven cohetes de vara Mariachis Con eso vamos a comenzar Y después seguimos Con todos los eventos Hasta llegar a las 12 1 de la mañana Porque vamos a tener Un carnaval también Tenemos bolas de fuego Quema de pólvora Eso va a ser como A las 7 o 8 de la noche Sí como a las 7 de la noche Va a ser la quema de pólvora Pero después pues abrimos Con el carnaval Y tenemos una fiesta Con muchas orquestas De aquí del país Entonces eso va Del 2 días Es 2 días Son 2 días Así es 8 y 9 de diciembre 8 y 9 de diciembre Para que lo vaya apuntando Para que vaya reservando Esa fecha ¿Tendrán delicias culinarias También? Por supuesto Vamos a tener Pues ustedes Van a ver ahí Las mariscadas Que vienen De todas las costas Yuca Va a venir Pues los marquesotes Por ejemplo El café La yuca de Chalchuapa La vamos a tener Yuca de Chalchuapa De Salcuatitán La de mexicanos Que son deliciosas Y pues De todo lo que Ustedes han ido Y de Santa Rosa de Lima Tienen que tener La sopa Van a venir Los chicharrones Los chicharrones De Santa Rosa de Lima Qué rico Ya Con eso me convenció Con los chicharrones Y la mariscada Para comer Es señoras y señores Es espectacular De verdad Yo sé que hay muchas Deliciosas Pero en mi caso He probado esa De las que todas Que he probado Y esa es la que más Me ha gustado Porque está la cremita Bien rico Y el marisco Es bien grande Sí, así es Así es Siempre viene Nuestra amiga De Santa Rosa de Lima Y trae pues De todo también El fresco de ensalada Uff No se puede quedar No, sí Horchata Van a tener ahí De todo De morro Las horchatas de morro De Naguizalco Tan deliciosas Tan ricas Sí, ahí Pues ahí vamos a tratar De tener a lo mejor Del país Mire, en una consulta Van a tener a personas Que, pues Por ejemplo Yo he visto Que tienen arte En Ataco Hay personas que pintan No sé si van a tener La oportunidad de ellos De llevar sus cuadros Y poderlos vender Por ejemplo Sí, sí O de hilo vasco Que traigan Vienen muchos artistas Que van a estar pintando Ahí en el momento Creo que es de Tenancingo Hay unas personas Que pues traen Sus pinturas Ajá De sus chitotos Tenemos el añil Por ejemplo La gente va a estar Se haciendo De sus chitotos Las, sus, sus Prendas de vestir Las van a estar Elaborando ahí Con el añil Para que ustedes vean Cómo se hace Todo el proceso Y se van a llevar Todo el telar Para poder hacer eso Sí, se van a llevar Van a ver Por ejemplo Las panchitas De Panchimalco Van ustedes Estar viendo Estos telares Que están en San Sebastián La hamaca gigante Que viene de Concepción Que es el Tepeque Pues ya la estamos gestionando ¿Es en serio? Así que esa es Larguísima también ¿De cuántas varas será? Son 70 metros Por 7 de ancho Son No, 42 metros Perdón Son 42 metros De largo Ahí caben todas las familias Juntas Para mecerse Sí, sí Ahí es increíble O sea, tenemos que traerla Con un gran Cuidado Cuidado Y pues Es bastante difícil Transportarla Pero la vamos a tener ahí Definitivamente Va a ser una fiesta La que van a tener La celebración De los 10 años De pueblos vivos Así que por favor Nora Háganos nuevamente La invitación Para todas aquellas personas Para que se lleguen El 8 y el 9 Perfecto Pues los esperamos El 8 y 9 de diciembre En el Centro Histórico Es una gran fiesta Los esperamos Desde las 5 de la mañana Hasta las 1 de la mañana A la sala 1 de la mañana Realmente esto No tenemos hora De finalización Solo que Pues sábado y domingo Vamos a estar Con una gran fiesta Eso Con el carnaval Al final De verdad que la vamos A pasar muy bien Muchísimas gracias Nora Gracias por habernos acompañado Así es que la invitación Para todos los salvadoreños Y si tenemos Fíjense que en mi caso Siempre viene familia Del extranjero Siempre me toca Recibirlos y todo Pero es una buenísima opción Poderlos llevar Al centro histórico Porque muchos Le han tenido Un poco de temor Pero obviamente Ya por los cambios Que se han hecho Ya las cosas son distintas Y ustedes Que van a estar Protagonizando Prácticamente ahí Específicamente En el centro de San Salvador Es momento De llevar a nuestras familias Así que Es una semana De mucha cultura Y tradición La verdad es que Hemos querido juntar De todo ¿Verdad? Tenemos incluso El ballet folclórico Tenemos la orquesta Sinfónica Música para los Para los que nos gusta La música del ayer Y música para lo que nos gusta También Para los jóvenes La música de la hora La de la hora También está ahí O sea Todo lo nacional Ahí lo vamos a tener Y las cosas No pueden faltar Ahí tienen que estar Seguramente Nora Mil gracias Gracias por la información Gracias por su tiempo Si usted quiere contactar Y saber un poquito más Acerca de esta celebración De los 10 años de Pueblo Vivos Lo puede hacer Marcando al 914-914 Y también puede visitar Esta página www.elsalvador.travel Y ahí va a encontrar Toda la información Respecto a la celebración De los 10 años de Pueblo Vivos Muchas gracias Nora Gracias Y nosotros continuamos Con más de Hola El Salvador Muy bien Continuamos con más De Hola El Salvador Y fíjense que Tengo una visita por acá Que no todos los días La recibimos Y que orgullo De verdad Y esto no solo Para nosotros Mire Sino para ustedes Allá donde nos están viendo Porque mire De verdad Es una celebridad Este caballero Es el único Así como lo oye A nivel no solo De El Salvador Sino a nivel De la región En haber ganado Un premio Oscar Sí Así como lo oye Don André Gutfre Está con los otros Don André Qué placer Recibirlo por aquí Qué gustazo Muchas gracias Por invitarme Gracias Y bueno Hoy no vamos a hablar Del Oscar Sino que de algo Que es un festival Y pueden llegar Muchas personas Y disfrutar de eso ¿Verdad? Sí Es el Festival de Cine De San Salvador Eso Y hemos tenido También con este festival La tradición ha sido De que por cada dólar Que gastamos Que invitados de honor Conectados con las películas Que enseñemos Dejen un dólar De formación Atrás No tenemos Escuela de Cine Tenemos mucho talento Pero no tenemos formación Entonces Para verano De 1993 Una gran película Española Ópera Prima Por una joven mujer También ganó premios En Berlín Que es un gran festival Una película Con muchas agallas Vino el productor Sebastián Caña Y también Están ayudándole Están ayudándole a los profesionales Pero que necesitan Tecnificarse Muchísimas cosas Porque en nuestro país Un tema muy importante Que es ¿Qué pasa cuando en una pareja La pareja se separa? Estaban viviendo en Europa Y uno de ellos Se lleva al hijo A otro país Entonces ¿Cómo hace la madre Para recapturar O poder tener la justicia De tener una relación Con su hijo De madre Que hasta ahora Se le ha impidido? Entonces Esa es la de Hoy en la noche Que está con un corto salvadoreño Tratamos de enseñar Cortos nuestros Y no solo cortos Por salvadoreños Que hacen cine aquí Sino que es bien importante Incluir a salvadoreños Que están haciendo cine En Estados Unidos En Europa En Australia En Nueva Zelandia Porque El Salvador Ya no está limitado Únicamente A nuestra geografía local Sino que tenemos A tres millones De salvadoreños afuera Y tenemos que estar seguros Que Enfaticemos Una comunidad Inclusiva De salvadoreños Que no importa Si viven aquí O viven allá Sigan siendo salvadoreños Exacto Don André Y esas piezas Este material Se está presentando En diferentes lugares Sí El día de hoy ¿A dónde se presentará? En la alianza francesa Ahora Y después También mañana La defensa del dragón Que es una película Colombiana Excelente También en la alianza francesa Y esa se va a presentar Con un corto Nominado Al Oscar El año pasado Que es fabuloso De animación Que salió de una escuela De animación En Francia Que se llama Garden Party Que solo tiene Ocho minutos Pero una De mis películas favoritas De los últimos años Ok ¿Cómo hacer para asistir? ¿Uno se tiene que inscribir? ¿Tiene que cancelar algo? Solo vengan Vengan gratis En todos lados Como la gente que ha venido Al festival El festival sabe Todas nuestras proyecciones Son al aire libre Porque lo planificamos En una época Donde no le tengamos Que tener miedo A la lluvia Y no hay nada más lindo Que ver cine Bajo las estrellas Perfecto Muchísimas gracias Don André Ahí está la invitación Entonces Para que pueda llegar Al festival de cine De San Salvador Hay que apoyar Hay que apoyar Al arte nacional Hay que apoyar Al cine nacional En específico Así que llegue Lo mejor de todo Es que es gratis Y va a haber material De primer nivel Don André Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias Estoy con el pendiente De conocer el Oscar Que se ganó No conozco un Oscar En vivo Todos estos días Mire Cuando venga la temporada De los Oscars Hablamos sobre las películas Que están nominadas Y a quienes vamos a repulsar Y traigo el Oscar Hecho Ya escucharon Va a traer el Oscar acá Para que lo vea Por primera vez Para que chaine Don André Muchas gracias Quédense aquí Tenemos muchísimas más Cosas de Hola El Salvador Ya se viene el sultán Nuestro sultán Que nos va a contar Cómo va la cosa Ahí en la telenovela Ya venimos Siempre contigo está Nuestra señal Que en todo tiempo Por el Salvador Por el Salvador Por el Salvador Por el Salvador Esa alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu retenimiento Ya estamos tertuleando Señores Aquí estamos hablando Aquí el sultán Nos está adelantando Que se desayunó De frigor con queso Dicen que no Querían fiar Porque había mucho Debe Sultán Y dice también Que el imperio otomano Hizo no sé qué cosa Junto con el imperio Pedí una pupusa de humus No me la quisieron Ay qué barbaridad Aquí hay pupusa No me la quisieron Lo que pasa es que usted vino El día que yo hice humus Y el día siguiente Quisieron pupusas Entonces no fusionamos Los sabores Pero con gusto Se las puedo hacer Perfecto Perfecto ¿Cómo están? Mi estimado sultán Sí, un gusto Tuve un viaje bastante largo Tuve que arreglar Algunas situaciones En mi castillo Y por eso me ausenté El miércoles pasado Ay, el palacio Palacio, no digas castillo Porque es otra cosa Porque no hay dragones ahí Porque no tengo Tres dragones ahí Tres dragones Ha llegado un punto De que les he comprado El mismo chicle a todas Para no complicar Para que todas Estén tranquilas Claro Sí, para no decir el nombre Por motivo de publicidad A todas Pero ellas ¿Qué opinan de usted? No, mira El mismo chicle Llega un punto Que ya es más cuestión De quién es la más fuerte De carácter Más que de un beso Ajá A usted le gusta más El carácter El carácter de una mujer Ajá Me resulta Pero ¿Cómo le dicen De cariño a ellas A usted? Zuli 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 Rodríguez Ah, no, perdón Zuli, mano Zuli, mano Sí, porque parece Quiero ver Una vuelta ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? No, para ser igual A nuestra Zuli Le hace falta mucho Sí, le hace falta Sí, bastante Situaciones delicadas En el castillo Como en el castillo En el palacio En el castillo Pero ¿Por qué? Por andar viajando Mucho tiempo A mí se me cruza todo Por andar en el palacio Es porque Jurren Aparte de ser la preferida En el castillo aventuroso Andaba, dice A vez de ser la preferida Fue la única En el imperio Aparte que se casó Que rompió la norma Otomana de casarse Tuvo seis hijos Espérame, espérame, espérame Las demás no estaban casadas Jurren Fue la única Casada Oficial Con el sultán Oficial Ah Reconocida De hecho Se le daba a ella Un nombre Como Jaquei Sultana Únicamente a Jurren Que eso significaba Que era la única Que oficialmente Estaba casada con él Que de hecho Este es Jurren Jurren O Roxelán Originalmente Mira que lindo Los aristas De hecho Traigo una foto También De May de Bran Que en la vida real Era mucho más bella Que Jurren Ella es Jurren Jurren Fue la única Que le dio Seis hijos Al sultán También rompiendo La norma Porque él lo permitió Pero esto Daba pie también A que existiera Una traición O muerte De los primogénitos Pues por el hecho De que por eso Decidían solo tener uno Correcto Eso sí En el año 1534 Todavía desafiaron Nuevamente Que es lo que mencionaba Contrayendo matrimonio Aparte ya de romper La norma de los hijos Contrayeron matrimonio Ajá Con la May de Bran O sea La May de Bran Ella le dio Su primer hijo Al sultán Su primer hijo Correcto Ajá Ella también Gobernaba En otro palacio Con el sultán Correcto Y cuando el papá Del sultán murió O sea Del papá del sultán Suleiman murió Vino Suleiman Y se vino a gobernar En esta tierra Donde él está Y donde le llevan A Jurren Ahora la May de Bran Ella se encontraba En otro castillo Con su hijo Con el príncipe Y luego al ver De que había muerto Como su suegra Así es verdad Su suegro Se fueron A vivir al palacio Donde Que es un palacio Mucho más grande Que le correspondía Vivir ahí La mamá del sultán Le decía Que se comportara Porque si no Este palacio Se la iba a tragar Era ella Y traje una foto Para que conozcan También a May de Bran Para que puedan ver Cómo era físicamente Y a mi criterio O sea A mí me está Y hubiera quedado Con May de Bran Y hubiera quedado Con May de Bran Es que la Burren Era muy astuta Correctamente Ella era súper astuta La conquista de ella Fuera de ella Sí May de Bran Le dio el primer hijo Le dio al príncipe Al sultán Luego quedó embarazada Pero la hicieron abortar Ella tomó algo Que no tuvo que haber tomado Y le hicieron abortar O sea Porque si no hubiera tenido Un segundo hijo Con el sultán Burren era una esclava Que fue regalada Al sultán Porque llamó la atención No era de raza No era una esclava Era de raza Le jalaron el pellejo Atrás de la nuca Le agarraron y no chilló Ahora Es importante Porque llegó a ser ella Esa mano derecha Del sultán No solo por el hecho De ser una mujer De carácter fuerte Sino que juntos Instituyeron un montón De situaciones Para que le valió Que fuera tomado El sultán Como ese Ese sultán Que todo el mundo quería Primero Porque fue conocido Como el legislador ¿Por qué se le dio ese nombre? Porque él abolió La ley de matar A quienes caían Por cualquier delito Y lo que hacía Nada más era Alargar las penas Abolió Que pudieran matar A la gente O sea Sustituyó pena de muerte Por más tiempo Ese le dio el nombre De legislador Por el pueblo También La época de oro Correcto La época de oro Que fue considerada Como la mejor Prácticamente estuvo Compuesta por 1200 Geníceros Que era la élite Militar También tuvo Corsarios Y hasta piratas Que se llamaban Uno de ellos Que es el más conocido Es el Jeruchalén Haseki ¿Qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo A el sultán Con Hurren Esta es una pintura Que documenta El amor de ambos Pero de verdad Estaban peleando Que feo era Estaban peleando Ahí no tenía barbero Entonces la barba Ahí tenía 20 libras De más 200 quizás Estaba muy atendido Aquí la Maidebran Maidebran ¿Mua? Curren Curren La Hurren Le estaba cantando La rata de dos patas Porque me da cara El sultán Si es que tiene El balanchelo Lo que pasa es que Lo que la gente cree A simple vista Él era un No dictador Pero era muy fuerte Para determinar Era duro Tenía un gran carácter Cuando estaba con Hurren Tenías a un hombre romántico Que escribió Miles de poemas Poesías Pero a la vez Era implacable Implacable Correctamente No es que Cuando él estaba con Hurren Se doblegaba Pero cuando estaba Ante su pueblo Cuando había que hacer Tomar decisiones Y todo eso Cuando estaba con él Junto al congreso Y todo lo demás Él era hombre De carácter fuerte Ahí estamos viendo Y no se dejaba mangonear La choza Estamos viendo la mezquita La choza Donde vivía La chozita La mezquita Que de hecho son Lo que hizo sultán Aparte de tener comedores Donde asistían 500 personas A comer Baños públicos Mezquitas Que esta una de ellas También tenía madrasas Madrasas eran Escuelas de formación Universitaria O sea Por eso es que creció El imperio otomano Al punto de llegar A ser uno de los más grandes Aparte de eso También Hurren Fue parte de él En el apoyo A artistas Desarrollando La mayor cantidad De arte O de artistas Que venían independientes Sin estar Discriminando A cualquier persona Por su raza Religión Simplemente con el hecho De trasladar Y hacer arte Pero no había ningún problema Si eso fuese de otra religión O los tenían que meter No, no importaba Aquí vemos la era del mosaico Que fue muy muy conocida En la era otomana Que de hecho todavía es parte De lo que puedes ver Actualmente Incluso en Marruecos Puedes ver eso Correctamente Pero a donde ocupaban Estos mosaicos Los mosaicos Normalmente O eran en alfombras O para decoración De las mezquitas También los orfebres Trabajaban mucho el oro Trabajan mucho mucho el oro Esto es una vasija Para poder servir De repente Sopas o frutas Ahí la sopa de lenteja Deliciosa O sea que usted come Sopas en platos de oro Definitivamente Hay que explotar el patrimonio Le voy a regalar un buen más cómodo Porque ahí tiene costra ya Aquí lo dieron en morro Pero es casi similar Imagínese esa vajía carísima Para los recién casados Darles esa vajía Y traigo otra Que es muy interesante Que vamos a ver Que es un candelabro De la época También forjado en oro O sea los orfebres Eran como los que dominaban Este es un candelabro Para iluminación Obviamente En oro macizo O sea Explotábamos mucho La parte del oro El arte La pintura Por eso es que vemos mucho Llegando a pintar Al sultán Y a Jorren Porque el arte Se impulsó Que fue lo que hoy Es un legado Que puedes ver En el Museo Louvre Que algún día Van por ahí Y agarran las 205 Pues no Puedes ir a Louvre Que gran historia Y mire Sabe que ese arte De los mosaicos Que se da mucho En el Imperio Otomano Eso ha venido Hasta el día de hoy Y nosotros tenemos Hasta Si usted ve Algunas cocinas O en los baños De algunas casas Ve esos mosaicos Y si usted quiere decoración También es parte de Entonces eso Existió Gracias a quien Gracias al impulso Obviamente gracias A la formación De mi imperio A lo que dejaría Un legado Dejaría un legado No solo artístico Un legado también Que habla del amor Como No solo como un Conquistador Sino también Un hombre que creyó En el amor Y fue el único Donde me apoyé En una mujer Para dirigir un imperio Tan grande Como el Imperio Otomano Perfecto Y como se llama esa mujer Como se llama Urren O conocida Como Roxelay Roxelay Mi estimado Sultán Mande aquella cámara Que vea allá Miren por favor A lo que va a ocurrir El día de hoy allá Bueno Los invito a que veamos El adelanto Del Sultán De lunes a viernes 9 de la noche Por Canal 2 De verdad que la disfrutaron Verdad Los señores esos Con los baños turcos Que estamos hablando Que es el sauna Digámoslo así Lo que sería el sauna Más adelante Un baño turco Lo que pasa es que Recordar que el Imperio Otomano No solo habla de conquistas Si nos ampliamos un poco más Podemos ver que el legado De ellos hasta la fecha Se sigue viendo Tal vez no a nivel de conquistas Porque al final Lo conquistado Conquistó Buda Conquistó Egipto Conquistó Creta Mucha, mucha ciudad Pero el Tuve la expansión Por Europa Y parte de África 18 casi Y de Asia Más grande Más grande Que la expansión Del Imperio Ruso Fíjense Correcto Que el Imperio Vicentino También Porque después del Imperio Vicentino Vinieron ellos Es el Imperio Otomano El más grande de la historia Hasta el momento Crimea incluso O sea, ciudades importantísimas Sucumbieron ante la mano De Hasta ante mi mano Obviamente Pero El legado quizás más grande Se puede ver En los museos Como Lubreque Es el más grande de todos Donde podemos ver Parte de la cultura Pinturas Del Imperio Otomano Para recordar realmente Lo que se hizo Y no A pegarnos solo A una novela Que no solo Vende ficción Como la gente puede creer Sino que todo esto Mitad sucedió Sucumbió ante esa mano ¿Y cómo le quedó la mano Ahora al Sultán? Pues bien Porque no sé si es manicurro No sé si es manicurro Me encanta Le vamos a hacer una expoliación Sultán No, Luis Te quiero felicitar Buena cobertura Buena cobertura del concierto De Álvaro Torres Vi que Francisco Céspedes Se dirigió directamente a vos Y te dio unas palabras Directamente en pleno concierto Muchas felicidades Gran trabajo Fotografía Ya la vi Excelente Gran trabajo Gracias 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 Muchas gracias Y no Mi casa siempre Por El Salvador Canal 12 Eso Aquí está su palacio ¿Qué le pasa? Luis Ya que tomaste esas buenas fotos ¿Nos puedes tomar fotos para un evento importante que tenemos el día de mañana? Sí Definitivamente Sí Es mi casa ¿Cómo voy a decir? Es belloso ¿Comprometido? Comprometido Te vamos a pagar con dos tortillas y una cuajada 3.30 ¿Hecho? Y fresco echa Cuajada y media Un beso de la juventud Va, hecho Hecho Pero nos tomamos ¿Pero va a ir a Mayansi? No sé Fíjate Y va, voy Ahí voy a estar Luis, gracias Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Que nos acompañen Ahí va a estar muy, muy bonito Perfecto Ya tenemos fotos Ahora solo nos hace falta armar lo demás Pero tenemos compromiso mañana Nos vamos a la pausa Volvemos Once minutos más Sigamos a las once de la mañana Y usted dijo ¿Quién hace falta? Ahí dijo Georgina Cisneros ¿Qué me han hecho a la Gigi? A una misión especial Pero ya vino Georgina Cisneros Bienvenida Hola Gigi Me encanta porque aquí así aplaudimos Ay, qué belleza Bienvenida ¿Cómo está? Uy, no se me va a caer Bienvenida al programa Gracias Miren, me fui a TCS Me fui a Viva la Mañana Me fui a... Fui a Viva la Mañana Fui allá a los mandamientos a los Luciano, a la Gina Y también Gerardo y Daniel Y es que miren, esta mañana también nos sumamos a la Teletón en diferentes medios para mostrar esa unidad y poder decirle a toda la gente Ey, no se trata de que nosotros somos los protagonistas sino que realmente es los salvadoreños en sí Lore estuvo con vos, ¿verdad? Lorena Mejía Yo hoy quiero venir a hablar Tengo que decir algo ¿Qué pasó? La Lore maneja a 20 kilómetros por hora Vaya con seguridad No les puedo explicar, por eso me tardé en venir a 20, así que saludos a la Lore Mira, pero contándonos un poco la experiencia, estando ahí, ¿cómo te sentiste? Porque qué hora o no, normalmente la gente nos asocia como competencia Pero tenemos una razón y ahora por eso nos unimos Y diferentes compañeros nos rotamos en muchos programas ¿Cómo te fue hoy? Aquí está la razón Ahí está la razón, este cérdico Uy, qué bonito Y es que miren, la verdad que nos sentimos súper contentas de ser parte de la Red Salvadoreña y Medios Canal 12, Tu TV y Radio Sonora También unirse y sumarse a esta iniciativa La verdad que, bueno, muchas personas creen que al estar en los medios de comunicación no tenemos relación con ellos Pero realmente nos vemos en muchos eventos, en diferentes lugares y bueno, somos muy buenos amigos Entonces yo creo que hoy vamos a mostrar no solamente eso en redes sociales donde lo hacemos Sino que también a través de la pantalla 27 horas, este 14 y 15 de diciembre lo vamos a estar mostrando ¿Por qué? Porque es la unidad Es este evento de amor Así que cada año Y muchos preguntaban, bueno, pero ¿por qué dos selecciones en un solo año? Y no sabemos En febrero se vienen Las elecciones Las elecciones Y se imaginan el desorden Es el engue Que se va a poner El tumulto Para no chocar con algo tan especial Porque de eso se trata En un momento tan mágico, tan lleno de amor Como diciembre Donde celebran la Navidad Mi cumpleaños El cumpleaños de Henry Henry Así que va En el regalo de sobre Bueno, miren, y así muchas actividades, ¿verdad? Así que vamos a estar en diferentes partes del país Vamos a visitar diferentes programas Así que tiene que estar pendiente Y le hacemos el llamado para que se sumen también, ¿verdad? Así es El 5 de diciembre vamos a estar en San Vicente Junto a Luciana Sandoval, Roberto Acosta y su servidora Para poder llevar mucho entretenimiento y diversión a esos lugares Donde vamos a estar recordándole a la gente Ay, ay, ayudemos con esta causa que este 14 y 15 vamos a estar participando Qué bonito, Jordina, de verdad que sí Yo tuve la oportunidad de ir ayer Yo sé, yo vi las imágenes y también las pasaron allá De que la pasaron súper bien junto a Katia Sí, súper, súper bien Y junto a... A la TENCHE SELIGER A la TENCHE SELIGER Eso, miren, y muchísima energía, ¿verdad? Así que usted también tiene que estar ahí con mucha energía Pero para aquellas personas que no se levantan así Les hemos preparado una nota Consejos para que se levante con energía ¡Uy! Buenos consejos, 10 Esperamos que esté siguiendo por lo menos 4 ¿Qué hace Henry Urbina para tener energía? Aparte del café Número 1, ah, bueno, sí, no Pero bañarse por la mañana Importante, ¿verdad? Si se baña en la noche, bañarse en la mañana también ¿Qué funciona? El cafecito, cae rico Hay quienes deciden tomar agua desde temprano Que también es válido Escuchar música La música que a usted le guste es importante, ¿sí? Yo, yo, yo Jugo de naranja El jugo de naranja proporciona energías Entonces para que te mantengas siempre así Alegre Jugo de naranja es muy bueno en la mañana Yo lo que siempre solicito es Noche de buenos besos o huesos de buenas noches Para amanecer feliz O huesos de buenas noches ¿Huesos? ¿Un huesito de buenas noches? Besos Ah, besos Ah, besos ¿Y los comprender? ¿No comprender? No, yo le... Ustedes son tan mal pensados Que yo estaba pensando en las alitas de pollo Los huesitos No Noche de buenos besos o besos de buenas noches O besos de noche Besos de buenas noches O besos Y la Annie, juguito de naranja Jugo de naranja Casi lo dejó Veamos qué pasó ¿Cierto? Complicado Imagínate haberas pedido ahí No Si vos vas aún en el 2018 Y no lo quiero decir así sinceramente Si todavía vas en el 2018 A un concierto de Axl Rose Es porque de verdad te gusta Sí Imagínate Venga Digamos Hagamos una hipótesis De que Freddie Mercury está Vivo Y vos vas un fan de Freddie Mercury y de Queen Y eran 28 canciones Y las últimas canciones Que son las mejores Para cerrar el concierto Era Bohemian Rock City O la de ¿Cuál? La de We Are The Champions Y esta Las más conocidas We Are The Champions Y no la canta No importa Es como que Lo vi a él Ajá Entonces ¿Sabés qué? Te voy a decir algo No me hubiese importado Ver tres canciones De Guns N' Roses A escuchar Tres Horas de Maluma Disculpenme ustedes Yo fuera a esos Por tres canciones Yo hago la fila que sea Siempre hace la comparación así A Maluma De bandas como de Queen Y cosas así Siempre te vas a Maluma No, es que discúlpeme Esto lo pasamos Para que se vaya El camino del bien Lo que pasa es que Otro tipo de género Hay diferente género No, pero a mí disculpen Me van a disculpar Pero no Siempre hacen lo mismo Henry Sí, me van a disculpar Pero no No, nada que ver Entonces yo creo que eso ACDC por ejemplo Yo fuera a esos conciertos Por Cultura General Ese no es Maluma Ese ha ido a un concierto A ver Ricky Martin o Maluma Ricky Martin Ricky Martin o Maluma Una de dos Sí la verdad Y si hablamos de charamuca Una de dos Como se cocina Tiene que decirnos Fíjate que No, es que es lo que te digo De que hay personas que Adiós No, 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 una pausa Creo que entendieron El mensaje Pausa 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 No vas a hacer Al volver Les contamos Los Villancicos La historia De los Villancicos Así que volvemos Te has cantado Villancicos Cumpleaños Ole Salvador Te canta Felicidades Hoy es tu día Queremos celebrarlo Con mucha alegría Feliz cumpleaños a ti Y que los cumplas feliz Queremos celebrártelo aquí ¡Hey, mole, salvador! Felicidades Hoy es tu día Queremos celebrarlo Con mucha alegría Feliz cumpleaños a ti Y que los cumplas feliz Queremos celebrártelo aquí ¡Hey, mole, salvador! ¡3, 2, 1, felicidades! Muchas felicidades a todos los cumpleañeros Pero vamos a felicitar a quienes ya se reportaron En la página de Ola El Salvador ¡Cumple 10 años! ¡Felicidades, Clarita! ¡Dios, señoritos! María Clara Mendoza La primera década ¡Clarita! ¡Roxana Trejo, cumpleaños también! ¡Saludos, le manda! ¡Miguel Cruz! En el Letton K ¡Miguel Cruz! Ahí está en el tunco Sí, no ves el agua abajo Alias Miguelito Está en la playa ahora Sí, está en la playa ¡Hey, felicidades! ¡Ay! ¡Qué mamacita! Linda, preciosa, encantadora, encantosélica Angie Amaya ¡Ay, de dos años! Mira, esos piecitos ¡Lindos! Las sandalitas Vírale la colita Te lo comí Divina Los brazos, mira, los tuches de aquí, Henry ¡Ay! ¡Uy! Ahí tenemos a Camila Pérez Cumple cuatro añitos ¡Felicidades! ¡Y con su Barbie! ¡Hace una muñequita! ¡Pien canela esa niña, preciosa! ¡Ojos negros, pie canela! ¡Gigi, mira! ¡Ay, papacito! ¡Rico! ¡Guapo! ¡Divino! ¡Yeremy Daniel! ¡Un año! ¡Felicidades, Jeremy! ¿Quién más cumple? Vamos a ver De los que se han reportado Marielo Sebonice Castro Que llega a los siete años ¡Ay, yo quiero este globo! ¡No estamos velando de este! ¡Están de moda! Yo los quiero ¡Mario lo regala a Melo! Pero cinco pesos ¡No, paja dos! Si usted no tiene este tipo de globo No está in No anda en la jugada No está in, está out Está out Esto es lo nuevo, mire ¡Yo lo quiero! ¿A dónde lo venden? ¿Salvador del Mundo? ¡Caterin Melissa! ¡Yay! ¡Happy Birthday, princesa de siete años! ¡Uy, qué belleza! ¡Princesa! ¡Ya vio dónde estás! ¡Ahí por el Boulevard de los Próceres! ¡No te voy a decir a dónde, pero por ahí está! ¡Linda! ¡Guapetona! ¡Sí, ahí está! Tenemos a Juan Carlos, que cumple 19 años y algo deportista. ¡Salud! ¡El Marching Band! ¡Es el Marching Band! ¡Ahí dice! ¡Arroba Pao Melgar! ¡Arroba Pao Melgar! ¡En Instagram, Twitter, Facebook, High Five, Michael! ¡Instituto Nacional de San Miguel, si no me equivoco! ¡La Marching Band! ¡Ahí está! ¡Pau.Melgar! ¡Eso! ¡Te olvidaste del punto! ¡Eso! ¡Ese juguito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papacito rico! ¡Guapo! ¡Bello! ¡Manuel Alexander! ¡De un año! ¡Mira esos rollitos que se hacen acá y acá! ¡Tan ganas de apretarlo! ¡Ay, me lo compro! ¡Ay, me lo compro con salsa! ¡Ay, con qué chica! Yo pensé que iba a decir Nutella o algo así. ¡Vaya! ¿Quién cumple? ¿Quién cumple? Misael Hernández llega a los 16 años. ¡Felicidades, Misa! ¡Milita! ¡Felicidades, Misa! ¡No, no, también de la banda de paz! ¡Milita! ¡Monserrat! ¡Qué divertida! ¡Ana! ¡Cuídate, Ana! ¡Cuídate, Ana Yance y Clavel, que ahí viene la próxima Misa de El Salvador! ¡Porque le encanta El Celeste! ¡A mí, yo amo El Celeste! ¡Ahí está viendo Olé El Salvador esta niña! ¡Qué bella! ¡Preciosa Monserrat! ¡Tenemos a José Emanuel! ¡José! ¿Nos deben la edad? ¡No, no, José! ¡No, está foto! ¡Con la edad, con la edad, por favor! ¡Saludos, te manda Alexander! ¡No, me te... ¡Adriana Michelle Gómez cumple 12 años! ¡Ay, qué linda! ¡Felicidades! ¡Que sigue estudiando! ¡Ella va a ser... ¡Ella puede ser grande! ¡Cuando sea grande, va a ser grande! Mayra Elizabeth cumple 18 años. ¡A sacar el Duy, por favor! ¡Qué bárbara! ¡18 años! ¡Como ya tiene Duy, la hermana Sábala Luis Corea! ¡Albu! ¡Albu! ¡Búsquelo en Facebook! ¡Albu! ¡27 años! ¡La edad de la madurez, señores! ¡Era es parte de la Ultra Blanca, oye! ¡Ay, sabe! ¡Felicidades con los elefantes! ¡A la par! ¡Alianza! ¡Yo te quiero! ¡Francisco Juárez cumple 17 años! ¡Casi uno más para mí! Y a él le gusta escuchar música, miren. Y le gusta escuchar Red Hot Chili Peppers. ¿Y aquí está dónde? ¿Dónde es de la época? ¡Bad Bunny! ¡Fina Rivera cumple 50 años, media década, miren! ¡Muchas felicidades, Fina! En el Cerro de las Pavas, ¿no? O tal vez ahí en la Basílica de Guadalupe. ¿A quién le dice en fina eso? ¿A la Josefina? ¿A la Josefina? ¿Josefina? Ajá. Sí. A la Josefina, sí. ¡Saludos de parte de Rubén! ¡Rubén! 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 ¡Ay, ya sé lo que va a ser cuando sea grande Adriana! ¡Yo no sé! ¿El qué? ¡Adriana Michelle! ¡Va a ser doctora, pediatra! Adriana Michelle, muchas felicidades. ¡12 años! O puede ser veterinario. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Melisa Martínez, cumpleaños! ¡El estudio se alborota y le manda saludos! ¡Por ese lujo de cabello! ¡Luis Coreas le manda saludos! ¡Y en el estudio le saludan así! ¡No lo busque porque es perfecto! ¡Saludo del sultán! ¡No sabemos si tiene Luis! No sabemos si tiene Luis. Parece que sí, ¿verdad? Pero bueno. ¡Daniel Martínez! ¡Hoy! ¡13 años! ¿A dónde está ahí? ¡Tú que todos lo sabes! Tengo que ser en el zoológico porque es Alfredito. Es el hijo, no es de seguridad. ¡Henritiria! ¡Ajá! ¡Ya ves! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Sandra Meléndez también! ¡Me lo conocí como otro ponerte! ¡Vamos a ver! ¡Sandra Meléndez, muchas felicidades! ¡Que la pasen bien! ¡Quién va a sacar el papelito! ¡Pero ¿saben qué? ¡Vamos a sacar al ganador! ¡O a la ganadora al regresar de la pausa! ¡Así que vamos a la pausa! ¡La Jackie lo va a sacar! ¡Ayer no sacó! ¡Pero hizo la semana la celebración! ¡Yo quiero! ¡Enri no la ha sacado! ¡Y queremos que siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo! ¡Grapa! ¡Alguno usan sandalias! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Irme para! ¡Como el rito! ¡Como el rito! ¡Como para ti! ¡Te mereces más! ¡Te mereces más! ¡Mucho más que yo! ¡Que no soy rico de ti! ¡Te mereces más! ¡Mucho más que yo! ¡Que no soy rico de ti! Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás ocupo de ti, hoy me está queriendo a mí